Se conoció que las rutas en las cuales se contabilizan más hechos delictivos son las que cubren la vía alterna, San Diego e Intercomunal. En relación al problema de la inseguridad es sumamente delicado. Ahorita se están produciendo entre 8 y 10 atracos diarios a la unidad de transporte público y pasajeros en todas las zonas. En las unidades de por puesto, taxis colectivos y busetas. A pesar de que hemos tenido reuniones con los diferentes cuerpos de seguridad del Estado, especialmente con el general Enden Palencia, no hemos tenido una respuesta todavía positiva. Por otra parte, Lorenzo Rodríguez, presidente del Sindicato Único de los Transportistas en Anzuategui, indicó que aún están a la espera de que sean instaladas más de 900 máquinas para el pasaje estudiantil en los autobuses. Por otro año, los trabajadores de transporte adquirimos en el Estado de Anzuategui más de 900 máquinas para la instalación del lector óptico o las máquinas para recaudar dinero por concepto del boleto estudiantil a la empresa Microra, por instrucciones, si se quiere, de Fontur. Hasta la fecha no hemos obtenido una respuesta positiva por parte del gobierno nacional. A su vez, Rodríguez hizo un llamado a las autoridades para que coloquen brazos mecánicos en los buses y activar los denominados cuadrantes de seguridad para que atienda este flagelo. Desde Barcelona, reportó para ustedes María José Vargas.